Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light Y pues bueno, como veo que os gusta, que os enseña a conseguir pues así cositas extras de Dying Light para vosotros Pues os traigo como conseguir muy fácil la novela, vale, una novela para el que le guste leer O para, bueno, hay mucha gente que simplemente por curiosidad de Dying Light pues se lo leerá O hay gente que le gusta leer, lógicamente Yo no sé si me la voy a llegar a leer, pero puede ser que me la encuaderne, que me la haga, que me la imprima en español Y me la ponga pues así en plan libro porque es una curiosidad bastante guay Y me refiero a la novela de un nocturno, vale, de un cazador nocturno, de ese zombie malo más grande que hay en Dying Light Y bueno, no me enrollo más, lo que tenemos que hacer es entrar en GEMBLY.COM, registraros, o si ya estáis registrados Entrar en vuestra cuenta y le daremos a la lupa, una vez le damos a la lupa, buscaremos Dying Light Le damos a buscar y una vez busque, buscaremos la Dying Light Nickmare Road Model Le daremos aquí, vale, vosotros os saldrá como aquí, como Claim, pues le clicáis y os pondrá que ya la habéis añadido a vuestros juegos Por así decirlo, y sí, es que se llama Mis Juegos Lo que tenéis que hacer a continuación es darle a vuestro perfil, a My Games, le dais y tendréis recién añadida la Perdón, me he equivocado, yo no la tengo recién añadida porque ya la tengo añadida hace tiempo Pero bueno, vosotros la tendréis la primera, yo la tengo aquí, le dais a Click to Redem y le dais a Download Now Esto os llevará directamente a la novela y pues ya la tendréis Esta es la portada, luego tiene la primera página y luego ya pues empieza la novela que está en inglés Pero la podéis traducir desde el traductor de Google que tenéis arriba a la derecha en el Google Chrome al menos Así que es muy fácil traducirla, como digo, yo no sé si me la voy a leer porque tiene exactamente 239 páginas Es bastante larga, es bastante larga la verdad, es bastante larga Pero puede estar bastante curiosa el hecho de imprimirmela y ponerla en un libro con su portada y con todo Estaría bastante guay Si queréis que lo haga y que lo suba al canal, pues apoyar el vídeo, comentármelo y decírmelo Y lo haré y lo enseñaré en un vídeo Así que nada, si os ha gustado la información y queréis que suba más cositas así Simplemente darle a like, comentármelo y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!